Mi nombre es Marshall Levine, soy de Estados Unidos. Estoy en Uruguay por un mes. En mi tiempo libre, me gusta viajar, viajar mucho, y leer, y caminar, y montar mi bici. Estoy aprendiendo español desde dos años. Mi profesora es Cristina. Es muy buena. Ella tiene mucha, mucha paciencia. Lo que más me gusta de las clases, hay muchas modas diferentes para aprender español. Y lo que más me gusta de la ciudad, la gente es muy amable, y los edificios son muy interesantes.